¿Costura y confección es así? Sí, sí, sí. Hay una profesora que nos enseña. Hay ropa reciclada que desarmamos y las hacemos nuevas, y si no, también de tela nueva. Trabajando con ropa que tiene que estar, eventualmente, en principio, en buen estado. Sí, por supuesto. Descosemos, lavamos, planchamos, y venimos en turno mañana, tres horas más o menos, a Cáritas, a la profesora que nos enseña. Y, bueno, unos con tela nueva y otros con tela, así como te digo, reciclada. Y hemos hecho bastante. Si usted ve, bastantes cosas he hecho. ¿Y qué se trata de reconstruir o se trata de mirar por ahí algún modelito y tratar de con alguna tela hacer algo nuevo? Y miramos ahí, a veces que miramos de revista o de alguna forma que creemos nosotros, o, no sé, de alguna forma hacemos, de cualquier cosa hacemos. Sea vestido, sea pollera, sea lo que sea, hacemos. Y después, ¿cómo es el tema? Ustedes hacen esto, hoy está expuesto, pero, eventualmente, ¿qué hacen? ¿Lo venden? ¿Cómo lo entregan? ¿Cómo es la cosa? Lo hacemos para la familia, para nosotros. Ahora lo hacemos para la familia. Bueno, si cada uno se reinicia, se hace en la casa, puede hacerlo, puede hacer costuras aparte, pero en la casa, porque es para aprender. Y después hacemos, si queremos, acá en Caritas lo hacemos para la casa. Después, si queremos en casa, lo hacemos para costurear, no, qué sé. No, y después también se hacen como de Caritas, tenemos que ayudar en algo cada curso. Nosotros hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, sabanitas, para las cajas que hacen para los bebés, eso es para Caritas. ¿De qué se trata el taller? Bueno, es un taller de plan de embarazadas. Estamos trabajando desde principio de año con este plan. Y, bueno, en realidad el fin es acompañar a las mamás embarazadas, a aquellas que más necesiten, les preparamos un mes antes más o menos de tener una cajita con el ajuar y, aparte, acompañarlas en la parte espiritual. Vamos a visitarlas, las acompañamos durante todo el periodo del embarazo. Y, por ejemplo, insistimos para que bauticen, después a los otros hermanitos, si tienen los sacramentos, para que también se cumpla y los tengan. En realidad entramos por el tema de las necesidades materiales, pero a nosotros también nos interesa mucho el tema espiritual. Hay mamás sin confirmarse, muchos hermanitos por ahí que 3, 4 años y no se han bautizado. Entonces, bueno, nosotros hacemos el seguimiento para que, avisando a las otras coordinadoras de los otros grupos parroquiales, para que tengan todos los sacramentos, digamos. En el medio con una constitución familiar cada vez más distinta, ¿no? Sí, seguramente, sí, muy distintas, muy distintas. Pero, bueno, también todo lo que armamos con los ajuar es todo donación de la comunidad. Nosotros no ponemos, o sea, si queremos donamos, pero nosotros dinero no. Es todo donación, como se han hecho de la media, hicieron, una escuela hizo sobre juntar medias. Tenemos pensado hacer una de pañales, porque se necesita, el pañal se necesita cada momento. Y bueno, y así vamos armando las cajas. Todo lo que la gente pueda donar, todo se acerca a Cáritas y la directora y la secretaria nos comunican a nosotros. Cáritas y la secretaria nos comunican a nosotros.